Así se veía el puente Simón Bolívar el viernes 22 de febrero. Y así, dos días después. Y también el puente Santander. La frontera de Colombia y Venezuela cerrada indefinidamente. Se fueron las cámaras, los activistas, los presidentes, pero quedaron las heridas. Empeora la situación, porque se cierran los puentes, se cierra la frontera, y no hay ese dinamismo que existía. Esto dificulta a la ciudad porque tenemos falta de oportunidades laborales, la informalidad creciendo en la ciudad de Cúcuta, y como tal, por el gobierno nacional, nosotros no recibimos recursos para poder generar una expectativa de empleo. Esta es una ciudad que siempre vive los venezolanos. En medio de la, entre comillas, crisis que vive la República Bolivariana, usted ve hoy los grandes supermercados cerrados, ver la gente del comercio, los informales de la parada del Escobal, que hoy están prácticamente sin vender porque la gente de Venezuela no viene. Es decir, que después de estos conciertos, de todo este choque que montaron, de verdad es que los problemas se han agravado. Los recursos que destina Colombia contra Venezuela contrastan con el abandono de la ciudad. Como siempre, a la ciudad no le quedan sino mayores problemas, mayores dificultades, mayor militarización. El presidente Duque estuvo tres días en la ciudad. La ciudad tiene los mayores problemas de Colombia, de desempleo, de miseria, de pobreza, de violencia. Una frontera en manos de la criminalidad, en manos de paramilitares, en manos de organizaciones insurgentes y de bandas locales del narcotráfico y del gran contrabando que siguen ahí, operando como si nada hubiera pasado. Cucuta ha sido designada como plataforma para una intervención militar. Hay mucha gente acá que habla de apoyar una agresión militar a Venezuela, pero no saben lo que es una guerra. Ni siquiera conocen el Catatumbo. La región Tibú está dos horas de acá y aquí la mayoría de gente nunca ha ido a Tibú. Mucho menos a otros municipios de la región en donde el campesinado nuestro vive la guerra día a día. En el último año han sido sacadas de sus viviendas y de sus fincas 25.000 campesinos de Norte de Santander. Alrededor de 5.000 personas han sido desaparecidas. 217 personas fueron desaparecidas el año pasado por grupos ilegales. 32 venezolanos en Norte de Santander fueron desaparecidos por grupos paramilitares y otro tipo de bandas. Nosotros vivimos una verdadera tragedia humanitaria. El 23 de febrero fue un día de intensa violencia. El golpe de Estado fracasó, pero el daño ocasionado a las comunidades de ambos lados de la frontera es incalculable. Alejandro Kirk, Hispan TV, Cucuta, Colombia.